Por favor, me guardan ahí unos chocolatitos, ¿ah? Me guardan unos chocolatitos, por favor. Pero vamos a cambiar completamente de tema. También muy interesante, ¿ah? Ustedes saben que hay personas que tienen una sudoración, suban excesivamente o incluso huelen mal. Pues, ¿no? Es natural que el sudor no huela bien si proviene de la axila, pero a veces hay algunos excesos que nos pueden generar ciertos problemas. Incluso a niños, ¿ah? Niños precoces que suban excesivamente y huelen un poquito mal. Sí, eso existe. Hay gente que le importa mucho, hay gente que no, pero estamos seguros que para usted esa información va a ser muy interesante porque hay un tratamiento para poder combatir, menguar este tipo de problemas. Este tratamiento se llama el MiraDry y quien lo va a presentar es el doctor Jean-Pierre Michaud, quien ha venido a TV Matinal para explicarnos en qué consiste, cuántas sesiones son, quiénes son los destinatarios. Buenos días, doctor. ¿Cómo estás, René? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, doctor. Estamos hablando de la zona de las axilas. Sí, lo que pasa es que existen dos problemas básicamente en axilas. Hay unas glándulas que producen sudor, que son las glándulas sudoríparas, y otras que producen el mal olor. Ah, no es lo mismo. No son las mismas glándulas, son distintas. Se llaman glándulas apocrinas, que están por debajo de la piel. Entonces, esas glándulas se forman en el periodo embrionario, o sea, cuando estás en la ría de la mamá, no se vuelven a formar. Ese tratamiento, que se llama Miraday, lo que hace es introduce ondas de calor, microondas, como las microondas del horno de la casa. Introduce estas microondas y esas glándulas se calientan y van a reventar como si fuesen canchitas, exactamente igual. Entonces, ya esas glándulas no se vuelven a reproducir. Este tratamiento es definitivo. Normalmente, con un solo tratamiento es suficiente. ¿Una sola sesión? ¿De cuánto tiempo? Aproximadamente es una hora en lo que dura el tratamiento. No es una cirugía, es solamente infiltro anestesia local. Y una vez que hago la anestesia local, puedo colocar los puntos de energía para que esto se distribuya de tal forma que van a eliminar todas las glándulas. ¿Aquí les podrían decir, este olor tiene una función? Claro. ¿Es así o no? Más que una función, tenemos glándulas sebáceas en distintas partes del cuerpo, que podrían tener una función de protección de la piel. Pero en algunos casos, pues, el olor es un poquito más fuerte. Pero parece mentira. Inicialmente, este tratamiento Miraday de microondas, es una ablación que se hace, o sea, quemamos las glándulas. Entonces, inicialmente eran pacientes que tenían eso como un gran problema. Es decir, como hiperhidrosis, que significa que sudas mucho. O como bromidrosis, que significa que huele muy fuerte. Entonces, ahora lo que sí estamos viendo es que muchas personas que no tienen esto como problema, pero que van al gimnasio, que salen de día o salen de noche, en verano, siguen sudando. O con la camisa, sí, lo hacen como más un preventivo para verse bien, ¿no? Entonces, el uso que antes era, obviamente, el uso inicial, que era para personas que tenían eso como un problema serio, hoy día lo están haciendo personas que ya no lo tienen como un problema. Esa es la ciencia. Y es una tecnología que es americana, es aprobada por la FDA, o sea, es un producto totalmente serio, solamente para axilas, y tiene una ventaja este tratamiento, que no es quirúrgico, no da compensación. O sea, el sudor que se elimina no se va a otro lado. Como sucede con otros tratamientos tipo simpatectomía, que se elimina un cuadrante del sudor, pero el sudor se puede ir a la cara, a los pies, a las manos. Esto no sucede. Eso es importantísimo. Es solamente para axilas. Es un tratamiento novedoso en el mundo. Nosotros ya tenemos aproximadamente 350 pacientes hechos. Necesidad de segundos tratamientos muy raro. Muy raro. Siempre hay la posibilidad de que haya alguna variación anatómica, y por eso tenemos que hacer un segundo tratamiento. Nos quedan dos minutos y unas preguntas concretas así al grano. Y a uno se olvida el desobrante, entonces. En algunos casos, sí. Tengo pacientes que van al gimnasio y no usan el desobrante. Ya no usan el desobrante. Todo el resto del cuerpo. Y durante el tratamiento. El tratamiento solamente dura una hora, hora y cuarta. ¿Y los efectos son al día siguiente? Inmediatos. 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 Porque estamos quemando las glándulas. ¿Hay restricciones de edad? No. Generalmente tenemos pacientes a partir de mujeres de la menarca, o sea, la primera menstruación, hombres, sí, 14 años, cuando ya hay desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Pero lo más importante es que este tratamiento solo existe una máquina aquí en el Perú, que es la que tenemos nosotros. De acuerdo. Y este tratamiento. En la crítica Micho. Así es. Y tenemos pacientes que vienen de Ecuador, de Bolivia, de Argentina. Perfecto. Perfecto, doctor. Porque no hay en otros sitios este tratamiento. Buenísimo, buenísimo. Entonces, por favor, sus redes, para que lo puedan... Claro, claro. Ahí tienen los teléfonos, el 999-08-396. Y obviamente en Instagram, como doctorjampiermichoscirugíaplasi, igual que Facebook, y tenemos nuestra página web. Y obviamente en nuestro canal de YouTube, donde van a ver cómo es el tratamiento. Prácticamente no tiene dolor. ¿Y puedes seguir con tu actividad después? Tengo pacientes que llegan en el avión en la mañana, se hacen el tratamiento y en la tarde se regresan. Perfecto. No tiene que tener acompañamiento, ni algún poquito grado de inflamación, pero prácticamente... Pero casi nada, doctor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Ya lo saben, en la clínica Micho. Sí, importante que estamos con descuentos por fiestas patrias, ¿no? Ah, ok. Así es que ya nos... Sensacional. Gracias, doctor. Vamos con mis compañeros.